Buenos días, muy buenos días Oigan, es martes 18, perdón, miércoles 18 de enero Me voy a poner a editar ahora el video, ya terminé la primera reunión de la mañana Y edito el video, lo subo y continúo con mis labores Estoy muy, muy, muy cansada, me duele, pero hasta la última parte, hasta la punta del pelo, todo Me tomé un paracetamol, o sea paracetamol, un naproxeno para aliviar el dolor muscular Porque realmente no me puedo casi mover, no Y me duelen mucho las manos, mucho las manos y los nudillos Es como si me hubiera quemado, no sé, me dio una sensación súper extraña ayer En la tarde cuando pasamos donde mi mamá, antes de salir a lavarnos las manos y eso Mi mamá se dio cuenta que tenía todo esto aquí, pero muy rojo, muy rojo Y estaba muy, muy rojo Y yo no tenía dolor, entonces le dije que no se preocupe Y hoy día siento como si estas partes estuvieran quemadas, cada una De aquí igual De hecho todavía se nota un poquito rojito Pero no sé por qué, no sé No tengo idea por qué Así que Ups, perdón, que me están hablando Así que, no, pues no sé, me le puse harta cremita Y eso Hoy día llegan mis amigas en la tarde Así que me falta Quiero hacer un Dar un Un repaso como cosas básicas Dejarle habilitadas algunas cosas en el baño Hacer como una mini reorganización Porque A mí me gusta tener como las superficies despejadas Pero ahora voy a dejar como algunas cositas encima Igual que puedan ser como de Necesarias, digamos Entonces Ahí voy a hacer una Una reorganización en el baño principalmente Así que Eso me esperan como labores de casa Y espero sentirme un poco mejor Porque camino como a 0,0001 kilómetro por hora Ay He pensado seriamente en no hacer esto de nuevo O hacerlo con Con una máquina O no sé, quizá en diciembre Porque aquí en diciembre no tiene tanto pasto Ay, no sé Ha sido Demasiado agotador Y ni siquiera terminamos ayer Yo traté de avanzar bastante, sí Así que Quedaron dos melgas pendientes Así que voy a ver Así que voy a ver si Ups, lo siento Voy a cortar esto Ahí sí Eso Y ya En la tarde quizá Camilo va para ya terminar Como lo que hay que hacer Y para ayudar también Bueno Nos vemos en una próxima cápsula Obviamente ayer tejí cero Nada, nada, nada Ahora voy a ver si mientras estoy editando el video Hago unas dos rondas más del pañil Que eso hice ayer Con el video Como que hice dos rondas Pero no lo voy a mostrar dos rondas Porque ustedes no se van a dar cuenta Es demasiado marginal el avance Bueno, me voy a poner a esto Y nos vemos Les quería grabar Mi office taller Esta es la puerta Aquí tengo un colgador Con proyectos en proceso Y con proyectos que quiero empezar Por acá Hay un trípode que ya no funciona Están mis bloqueadores Mi mochila Las anas Aquí en este ladito Estas son lanitas que no son para mí Que tengo como para cosas para regalar O para hacer mantas O cosas a mi sobrina No sé cómo los niños no usan mucho ropa O sea, mucho la ropa para ella Aquí tengo cosita Ahí está mi bolsita para Con relleno de amigurumi Y mi plantita hermosa Que amo Bueno, amo todas mis plantitas Por acá Está la mesa con la máquina de coser Abajito la cama de la vela Ahí está la máquina de coser La ranita que no ha terminado Y acá tengo algunas otras cosas Bueno, está El madejero El brazo para el celular Lanita que les mostré la otra vez Esa es lana de oveja teñida con Ay, me olvidé el nombre del árbol Un ventilador Los palillos de la clavo Que no los puede llevar Más lanas Estas sí son todas mías Mis canastos En ese primero tengo pura lana de calcetines Y dejé provisoriamente Dos ovillitos que me regaló la Obli Más ese azul que tengo Todavía que no sé qué hacer con él Más lanitas Más lanitas Aquí este es el rincón del apilamiento Abajo en esa caja hay restos Ahí hay lana de oveja en ese canasto X muchos materiales Los telares Los telares circulares Y una cajita con más restos Donde acá tengo Para hacerle la manta a mi sobrina De granis que le estaba haciendo Con este algodón Aquí está su otra de mi sobrina Que no sé por qué me he olvidado De llevárselo Y Esa cajita de ahí Tiene puras bolsitas de proyectos ¿Ya? Aquí está la señora tortuga Y aquí ya partimos con mis plantas Estas son las que puse aquí en agüita Que caí el otro día Ahí está uno de mis tréboles Esta plantita me la regaló mi mamá Y está hermosa O sea demasiado frondosita No ha crecido tanto de alto Pero está demasiado frondosita Este trébol Y este trébol Son Han Resucitado por así decirlo Esta planta para mí es muy importante Porque yo la tenía en un solo macetero Digamos los tréboles Y la tenía en la casa De mi mamá Y mi mamá es bien flojita O sea se olvida bastante De regar las plantas seguido Entonces esta Se me estaba muriendo Yo estaba en Santiago Todavía viviendo ese tiempo La tengo hace muchos años Yo estaba en la universidad Y Mi papá Se No se adueñó Pero él se hizo responsable Del cuidado de mi plantita Entonces Yo no pude estar con él El último tiempo Pero Él estuvo con esta plantita Entonces para mí Es muy muy importante Porque siento que Tiene su energía Bueno Y pasó que un día Yo la estal la tenía En el living Y un día Una de mis gatas La botó Y yo lloré 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 Por lo que les acabo de decir Y se me ocurrió Rescatar Del suelo Todas esas semillitas Ya Mi gatita quiere entrar Un segundito Ya Y rescaté semilla Por semilla Y la puse en este macetero Y en este macetero Y revivieron Y cuando vi que salió la primera Y ahora si se fijan Esa está floreciendo Volví a llorar de felicidad Ustedes dirán Es una planta Pero siento que tiene Tanto de mi papá Que Es muy importante para mí Después Tengo una planta Aquí hermosa Que mi mamá dice Que se llama La alegría del hogar Yo no sé cómo se llama Pero Esta la compramos Súper chiquitita Y está hermosa Allá atrás Tengo a mi gomero Que tengo pendiente Limpiarle las hojas Está hermoso el gomero Pero es muy Muy grande Y no ha logrado Tener la firmeza suficiente Como para que no se enchueque Entonces Ahí tengo una tarea De No sé si trasplantarla A otro macetero No sé Todavía hay que hacer Acá tengo más lanas Allá abajo Tengo algunas indiesitas Otras para otros proyectos Mi mamá quiere que le haga algo Con esas lanitas Que están ahí Así que ahí voy a ver Que le invento Y aquí están Mis otras plantitas Esta fue la que sufrió La caída el otro día Ahí tengo un trébol O sea perdón Un dólar negro Una calanchoe Que está enorme también Otro trébol Que también está hermoso Y muy grande Aquí tengo esta maravilla Que espero que esta vez Si que no se me muera Viene muy linda Esa allá atrás Igual está muy linda Ahí tengo Una de las mismas De allá Pero que recién está Creciendo Y un helecho Que fue atacado Por una de mis gatas Así que espero que reviva Y un ficus enano Este ficus enano Es de Camilo Pero lo tengo yo Para que tenga más luz Y este también Se fue desmayando Entonces está con un palito Ahí para sostenerlo Y acá está Mi puesto de trabajo Ese es un escritorio Que hicimos nosotros Con Camilo Compramos la cuillerta Y nosotros le hicimos La armazón de abajo Y ahí trabajo Ahí está una tortuga Que hizo la Isi Y un retrato mío Que hizo la Isi Me encanta que me haya hecho El pelo morado De color morado Y ahí trabajo yo ¿Ya? Con mi estuche Obviamente Y aquí en mi silla Siempre, siempre, siempre Hay colgados proyectos De tejido Siempre Así que en la bolsita De tejedora chile En la rosadita Está el pañil Y en la verde Está el misurina Que no ha avanzado nada Por acá tengo más lanas Mis palillos arriba Mis bloqueadores Ahí tengo puros algodones Ahí están mis libros De tejido Mis cuadernos Un canastito Que tiene muchas cosas La impresora Y un calentador Aquí Los bloqueadores Que usaba antes Bolsitas de papel Está mi potos Que está reviviendo Porque el cambio de casa Le hizo mal Y el de arriba Es esta misma Ya tenemos que está acá Ahí tengo más lanitas Estas también son mías Más lanitas Más lanitas Hay una muñequita Mi gurumi Que me regalaron Mis amigas Cuando yo En un cumpleaños El cumpleaños anterior Al de yo venirme Y más lanitas Y allá abajo En la bolsa Que dice María Mare Supongo que se pronuncia Si no tengo idea Tengo unos Bellones gigantes Que son para hacer mantas Así que Se lo tengo pendiente Y Y más acá Nuevamente Llegamos a la puerta Este es el lugar Donde estoy La mayor Parte del tiempo Y esa es la ventana Que la otra vez Yo les comenté Que iba a poner ¿Ya? Y ahí arriba Están los ganchitos Que puse Para las plantas Que quiero colgar Así que Tengo ese trabajo Pendiente Y también tengo pendiente Limpiar los vidrios Por afuera Si se fijan Está horrible Y no dura nada Porque yo lo he limpiado Y vuelve a quedar asqueroso Con el tiempo O sea Perdón Con el polvo Ojalá que Que pronto Pavimenten Donde vivimos Porque si no No sé Nos vamos a volver locos Bueno Y este es el lugar Estas son mis bebés Mis plantas Amadas Y eso Quería mostrarles En detalle Este recorrido Ahora Sigo con mis quehaceres El menú de hoy Es Una ensalada De Pepino Tomates Huevos duros Y Para Camilo Una empanada Y para mí Un pedacito De chochoca No tenemos Mucho tiempo Hoy día Así que Este es un menú Ultra rápido Finalmente No pude hacer Ni el risotto Después había pensado Hacer fidoá Y tampoco Así es que Este es el almuerzo Hola Oigan Esta es la cápsula Del final del día Nuevamente No he tejido nada Ya están Mis amigas En la casa La tarde Anduvimos recorriendo Les anduve Mostrando un poco El centro Las ferias artesanales Les grabé Un videíto Mostrándoles La ofita ayer Ese va a ser el tema De hoy Y lo que ustedes van a ver Mañana Así es que Ahí espero ver Que Que puedo contarles Estos días Yo mañana He pasado trabajo Normalmente Ellas van a salir Durante el día Y quizá Mañana en la noche Nos peguemos Alguna salidita Algún bar Algún papa Algo así Por lo pronto Me despido Les dejo un abrazo Que estén muy bien Nos vemos mañana En un nuevo Vlog Day Ya pasamos La mitad del mes Así es que Queda poquito Para despedirnos El día de hoy Estuvo de cumpleaños Mi ole querida Así que le mando Un abrazo gigante Espero que haya tenido Una linda celebración Un besito ole Te quiero mucho Y Eso Mucho amor Mucha luz Mucha buena energía Para ti Y para tu familia Nos vemos mañana Y para tu familia Chau 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 Chau